La situación es increíble. ¿Qué va a pasar el lunes? Hay dos grandes teorías, o tres grandes teorías, aquí se las vamos a decir. Está la primera teoría de Pedro Sánchez, que iba a debilitar y va a utilizar estos cinco días para, atención, intentar llegar a un acuerdo, tanto con la oposición como con los jueces, de que él se va, pero que no sigan los procesos contra él. Esa es la teoría que tendría un fondo de que hay tal contexto judicial contra él que saldría totalmente atropellado. Y el lunes tendría que dimitir por esa teoría, que además haría un aderezo de que hay una trama judicial contra él y no puede seguir. Está la teoría del autogolpe. Se lo hemos explicado un poquito antes. ¿Qué decide? Pues directamente decide acorralar a la oposición, justificar su represión y coger el respeto de los suyos. Y además intentar controlar los poderes que no están controlados, como los pocos jueces libres, amenazándolos, las empresas independientes y la oposición. Si esto sucede, pues estaríamos casi ante un autogolpe bananero al estilo Sánchez. Y el lunes Sánchez diría que va a seguir. ¿Por qué? De esa forma saldría reafirmado, tendría a sus hordas en las calles, a todo el mundo movilizado y encima, pues lógicamente, a todos los partidos, al PNV, a Junts, Esquerra, etc. Pues totalmente adheridos a Sánchez como diciendo que se nos va el chollo, quédate, sujéterlo, que no se nos vayan porque si no, no conseguimos las cosas que estamos consiguiendo. Bueno, estas son teorías que pueden pasar, pero ojo, que hay una tercera teoría. Hay una tercera teoría, amigos. Ustedes saben, porque se lo hemos explicado aquí, bueno, primero, que Sánchez e Israel son enemigos declarados. Eso lo saben ustedes. Ustedes saben que Sánchez está haciendo apología del reconocimiento del Estado palestino. Ustedes saben que el gobierno de Sánchez ha llamado genocidas a Israel, que le ha llamado la atención en público hasta Netanyahu. Y que ahora mismo Sánchez es enemigo público número uno de Israel. En ese contexto, vamos a explicarle la información que llega de Israel a los servicios de inteligencia franceses. Una información sobre el famoso caso Pegasus que puede ser determinante, que puede ser la clave de esta carta de Sánchez. No que abren dirigencias contra su mujer. No, 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 no. La clave puede ser los datos que se le robaron a él, que robaron a gran parte del gobierno. Y ya no son los datos que robaron a él, porque con el Pegasus se puede meter en todos los teléfonos que él contactaba, amigos. Ahí puede haber maravillas. Ahí puede haber un enjambre directamente, lo que puede haber. Y ojo, que la información que los servicios secretos franceses remitieron al CNI y que ya tiene el juez de la audiencia nacional, puede ser una información brutal que cambie la historia de España. Y cambie la opinión de Sánchez de seguir o no. Porque estamos hablando que esa información aportada a los franceses, de momento es un misterio. Pero a lo mejor no es tan misterio, porque imagínense que en esa información hay un escándalo sexual en las saunas gays de su sueño, por ejemplo. Imagínense que detrás de esa información que estaban en los teléfonos, descubrimos, todo presuntamente, imagínense porque todo es un misterio, descubrimos quién es la X de la trama de las mascarillas. ¿Se lo imaginan? Esa trama, la X de la trama de mascarillas que pasaba por Moncloa y luego se enderezaba por Ferraz y terminaba en muchos ministerios. O, en esa información, podríamos saber quién está detrás de los atentados del 11M, Zapatero. ¿Te imaginas, Zapatero, que nos enteramos por esa información quién es el que está de los atentados del 11M? Pues también podríamos saber datos muy jugosos de los negocios de Begoña Gómez. De los negocios no apropiados de Begoña Gómez en España y en Marruecos. ¿Se lo imaginan? O, también podríamos saber, en ese pendrive, ya que hemos hablado de la trama a coldo, de comisiones, de los negocios poco apropiados de Begoña, pues también podríamos averiguar mejor en ese pendrive la verdad de los 39 vuelos sin justificar a la República Dominicana a ese lavadero de dinero que se llama República Dominicana. Y, como no, a lo mejor detrás de ese pendrive, sabríamos la verdad de Desi Rodríguez, aunque ya prácticamente le sabemos. Que el ministro Marlaska, presuntamente, prevaricó. Que el ministro Ábalos prevaricó. Que Coldo prevaricó. Y que Guardia Civil y Policía de los marlascones, pues, prevaricaron. Esa es la verdad que puede haber detrás de todo eso. Y eso puede ser el punto decisivo, amigos, lo repetimos. Puede ser la clave de la decisión del lunes. La venganza de Israel se sirve fría. Y esto puede ser la venganza de Israel a tanta, a tanto ataque y a tanta infamia. Y recuerden, amigos, que no les engañen los que dicen que se van y luego no se van. Que no les engañen, porque mienten más que habla. Y, como siempre digo, la verdadera libertad consiste en estar bien informados.